Hola, mi nombre es Bárbara Ortuño Martínez, soy profesora de Didáctica de las Ciencias Sociales en la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante. Como sabéis, el fallido golpe de Estado del 18 de julio de 1936 supuso un antes y un después en la historia de España del siglo XX. En palabras de Julián Casanova, el gobierno de la Segunda República, elegido de manera democrática el 14 de abril de 1931, intentó transformar demasiadas cosas a la vez, la educación, la tierra, la iglesia o el ejército, entre otras. Suscitó grandes expectativas que no pudo satisfacer y pronto se creó numerosos enemigos. Las clases propietarias, la iglesia católica, los falangistas y en general la derecha más rancia del país estuvo representada en aquel golpe de Estado propiciado desde adentro, que no logró tomar, no logró, perdón, su principal objetivo, tomar las riendas del poder y derribar al gobierno de la Segunda República. La sublevación de julio del 36 se topó con una importante resistencia militar y civil y derivó en una guerra que se prolongó durante tres años, finalizando con la imposición de una dictadura militar encabezada por Francisco Franco. Durante cuatro décadas se impuso un régimen de violencia y terror cuyas consecuencias perduran hasta nuestros días. El exilio y la emigración fueron algunas de ellas. ¿Qué diferenció al exilio republicano de otras migraciones forzadas que han marcado la historia de España? Pues fundamentalmente, su larga duración, pensemos que se extiende desde 1936 hasta 1975, su valor cualitativo y el hecho de contar con una estructura de gobierno. ¿Quiénes fueron las personas que se vieron obligadas a marcharse de España con el objetivo de poner sus vidas a salvo? En conjunto, la mayoría pertenecía a una izquierda plural. Entre sus filas había mujeres y hombres republicanos, socialistas, comunistas, anarquistas o nacionalistas periféricos. Pero también hubo personas sin una ideología política definida, simpatizantes de la Segunda República, niños y niñas, maestros y maestras, doctoras, catedráticos y agricultores, intelectuales, farmacéuticas y actrices, representantes del poder político, abogadas y costureras, industriales y pescadores, traductores y escritoras, amas de casa, artistas y jornaleros. En definitiva, fue todo un pueblo el que partió hacia el exilio huyendo de la violencia. Desde el punto de vista numérico, no alcanzó cifras tan abultadas como las de otros contingentes de personas desplazadas por motivos políticos en la Europa de entreguerras. Aún así, entre finales de enero y principios de febrero de 1939, cerca de medio millón de personas atravesó en casi tres semanas la frontera con Francia. Pero a finales de ese año, cuando el pánico se atenuó y el trato humanitario recibido en el país galo no fue el esperado, retornaron a la península cerca de 300.000. En términos generales, se estima que desde el final de la guerra civil hasta mediados de los años 50, aproximadamente unas 200.000 personas se exiliaron en diferentes países europeos, en su gran mayoría en Francia, pero también en el continente americano para el cual manejamos la cifra aproximada de unas 40.000 personas. Como señala el testimonio de uno de tantos exiliados anónimos, Francia ofrecía diversas opciones, pero el objetivo fundamental de todos los españoles que estábamos en Francia era escapar y viajar a América. En esos momentos, frente a los campos de concentración y el trabajo ofrecido por los franceses, América, no importaba qué país, aparecía como un paraíso. A pesar de los numerosos problemas que presenta la cuantificación de los flujos migratorios, podemos señalar a México como el principal país de acogida del exilio republicano en América, con unas 24.000 personas, seguido de Argentina, donde se estiman unas 10.000, la República Dominicana, con 4.000, y Chile, donde identificamos a un colectivo de unas 3.500 personas. Pero en realidad, encontramos rastros del exilio en toda Latinoamérica, en Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Cuba o Puerto Rico. Y también en el norte del continente, concretamente en Estados Unidos y Canadá, donde se llegaron a refugiar unas 1.000 personas procedentes de España. En cuanto a la cronología de los desplazamientos se refiere, nos basamos en los modelos que Dora Swastain y Núñez Seixas aplicaron para el caso argentino, extensible a grandes rasgos a todo el continente americano. En este sentido, diferenciamos tres etapas. La primera engloba los años de la Guerra Civil, 1936-1939. Las salidas no se produjeron en abultadas cantidades y se efectuaron principalmente desde la península. En muchos casos, desde la capital de Portugal y en otros, siguiendo la ruta Alicante-Orán-Marsella. La segunda etapa se enmarca entre la derrota republicana en el frente de Cataluña que provocó el éxodo masivo a Francia a comienzos de 1939 y el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945. En esta segunda etapa tuvieron lugar algunas de las principales expediciones colectivas que a continuación reseñaremos y se caracteriza, entre otros, por el gran desequilibrio entre las salidas masivas hasta 1942 y las salidas muy puntuales desde entonces hasta el final de la contienda por las dificultades que la misma acarreó. La tercera y última etapa la situamos entre 1946 y 1956 es decir, entre la firma de los convenios migratorios entre Franco y el entonces presidente de Argentina, Juan Domingo Perón, que permitieron de nuevo la llamada emigración legal y el año 1956 en que se creó el Instituto Español de Migración que trató de redirigir los flujos migratorios hacia los países europeos. En este periodo insertamos al llamado exilio tardío es decir, al que estuvo compuesto por aquellos hombres y mujeres que sobrevivieron a las cárceles franquistas y a los campos de concentración pero para quienes fue imposible vivir en España con el estigma de rojos. Por personas que permanecieron escondidas o en el exilio interior y por gente que se quedó varada en Europa tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial y sin una posibilidad de obtener un billete de barco para cruzar el océano Atlántico. No obstante hemos de señalar que el exilio hacia América permanecerá a modo de goteo y en función de los diferentes contextos regionales americanos hasta la muerte del dictador español en 1975. ¿Cómo se produjeron estos desplazamientos? Pues por un lado a través de expediciones colectivas en barcos creadas para ofrecer una solución humanitaria a los refugiados y refugiadas que estaban en Francia y por otro como una aventura de carácter individual sustentada fundamentalmente en las cadenas migratorias es decir en los lazos familiares profesionales y de paisanaje con la antigua emigración española asentada desde finales del siglo XIX a lo largo y ancho del continente americano. en el primero de los casos los únicos países cuyos gobiernos estuvieron dispuestos a acoger refugiados españoles fueron México Chile y la República Dominicana en los tres casos con la condición de que contaran con medios económicos para costear el transporte y cubrir sus necesidades básicas tras la llegada al país de recepción para ello sabiendo que la gran mayoría de las personas refugiadas en Francia se encontraban en una situación de precariedad absoluta se crearon dos organismos gubernamentales en el exilio el SERE servicio de evacuación de republicanos españoles y la JARE junta de auxilio a los republicanos españoles a través de ello se organizaron las grandes expediciones colectivas siendo la más importante siendo las más importantes las que llegaron al México de Lázaro Cárdenas a lo largo de 1939 en los buques Sinaia Ipanema y Mexiquén en esta misma línea también destacó la del carguero francés Winnipeg organizada por el escritor comunista Pablo Neruda cónsul de Chile en París y en SERE que como a continuación veréis logró trasladar a más de 2.000 personas desde Burdeos hasta Valparaíso en el segundo de los casos es decir el de quienes tuvieron que asumir el exilio como una aventura personal tal y como hemos señalado la principal estrategia fue recurrir a las personas conocidas familiares colegas paisanos o amigos bien para que les enviaran una carta de llamada que les ayudara a sortear alguno de los numerosos trámites burocráticos que imponían los gobiernos que no querían recibir inmigrantes indeseables según la terminología de la época bien para que les enviaran dinero para costear los billetes de barco pero además se pusieron en marcha numerosas estrategias que en buena parte de los casos rozaron la ilegalidad entre ellas destacamos la de ingresar con una visa de turista por lo general de tres meses para después quedarse como lo hicieron el filósofo Ortega y Gasset o el penalista Luis Jiménez de Asúa y sus respectivas familias en Argentina la de comprar visas y determinados documentos en ciertos cafés franceses sobre todo parisinos o la de ingresar con la documentación de otra persona o directamente como clandestinos bien habiendo viajado en las bodegas de los barcos bien a través de las distintas fronteras terrestres en definitiva cualquier estrategia fue válida para alejarse de la España de Franco y de una Europa asolada por los totalitarismos y la guerra cualquier estrategia fue válida para poner a salvo sus vidas y asentarse en un destino donde a hombres y mujeres a niños y niñas se les concediera el derecho de vivir en paz después la vida cotidiana ya fue otro cantar la vida cotidiana